En Castilla-La Mancha febrero cerró el mes con 146.582 parados, lo que supuso 1.309 menos que en enero de 2023 y también un descenso interanual al registrarse 3.337 desempleados menos que en febrero de 2022. A nivel nacional aumentan levemente en 2.618 las personas en paro, muy por debajo de la media de este mes. El presidente regional ha reconocido que aunque enero es un mes malo y febrero es muy malo en general en materia de desempleo, hoy se han conocido los datos y aunque la afiliación ha sido buena ha subido un poco. Enero y en febrero son meses después de la Navidad, todavía no llega la Semana Santa, bueno, lo típico. Enero es un mes malo y febrero muy malo en general. De hecho, en España hoy se han conocido los datos y aunque los datos de afiliación han sido buenos, en España ha subido un poquito, un poquito, muy poco. La verdad que es un dato bueno comparativamente, pero ha subido un poco. Pero es que en Castilla-La Mancha hemos bajado el paro, ha bajado el paro, 1.309. Es el segundo mejor dato de toda nuestra historia en un mes de febrero en paro. Y es un dato, como comprenderán, para sentirnos entre todos contentos, no porque se arreglen todos los problemas, sino porque es mejor que la tendencia sea esa que no la contraria, evidentemente. Declaraciones del presidente regional en el complejo residencial Guadiana 1 de Ciudad Real. Allí se ha mostrado muy satisfecho al comprobar que dos usuarios de las viviendas de este complejo son benefactores de la Ley de Protección y Apoyo, garantizado para personas con discapacidad, ya que están acogidos, a falta de familiares, a la tutela judicial efectiva de la Junta de Comunidades. Un argumento como este es que no tiene discusión ninguna, ¿no? Una ley que es la primera, y si no me equivoco, Bárbara, me parece que sigue siendo la única. Ya podían copiarnos en esto, en otros sitios, en España y también a nivel nacional. Pero es la primera ley que establece el derecho de las personas a ser atendidos cuando desaparezcan todos los parientes. Alguien dirá, esto no pasa nunca. Sí, sí pasa. Aquí hay dos casos. Aquí hay dos casos que podían acabar de cualquier manera. Un caso muy concreto de una persona que se ha quedado sola en el mundo, jóvenes en realidad, pues son 37 y 22 años si no me equivoco, un caso muy concreto de una persona que se ha quedado sola en el mundo y ¿qué pasa? Pues podría haber pasado muchas circunstancias, vente a todos a ver, pero automáticamente la Administración se ha hecho cargo como derecho. En la actualidad hay 78 recursos nuevos en materia de discapacidad a lo largo de toda la región. Dentro de España, la región que tiene más esperanza de vida, en la que más ha crecido la esperanza de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, es Castilla-La Mancha. Oye, pues yo qué sé, con la cantidad de problemas y de disgustos que te llevas en el día y en el año, estos datos son de los que realmente te cargan las pilas. Que no se vaya nunca. Es el mamá. Además, Page ha anunciado que el Ejecutivo que preside tiene el objetivo de crear un programa de turismo social para personas con discapacidad. La idea que tenemos en los próximos años es empezar con el mundo de la discapacidad, a hacer el mismo proyecto que ya está teniendo, lleva años haciendo un éxito enorme, se interrumpió durante unos años, pero va como una moto que es el del turismo para personas mayores. Esto que algunos se tomaron a chifla, las personas mayores van a la playa o van al termalismo, que es muy importante. Bueno, no solo hay mucho empleo vinculado a este sector y no solo es importante, sino que además es terapéuticamente muy interesante. Se van a ampliar las ayudas de rehabilitación de edificios y de viviendas hasta llegar a los 50 millones de euros. Una muy buena acogida, precisamente porque este modelo de llave en mano funciona. Funciona hasta el punto que nos vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, en la necesidad de pasar de 20 millones a 50 millones de euros en una ampliación de crédito que vamos a hacer, en las convocatorias de ayudas de la rehabilitación, porque somos la primera comunidad autónoma en toda España que vamos a poder ejecutar todos los fondos europeos que se nos han asignado y vamos a tener que pedir que nos den más fondos europeos para poder seguir atendiendo al enorme volumen de solicitudes que hemos conseguido. Más de 40 millones de euros se ha invertido en mejoras tecnológicas de los laboratorios del SESCAM. En definitiva, es una mejora tecnológica, mejora y eficiencia para las determinaciones analíticas y también, como no, mejora en el diagnóstico, en la precisión, en la rapidez y en el trabajo de los profesionales, de las personas que están al cargo de estos laboratorios, a los cuales reitero mi agradecimiento. Con esta inversión se consigue la homogeneidad en los productos y técnicas que se utilizan en los distintos centros del SESCAM. Se amplía un 15% el número de determinaciones analíticas a realizar en cada centro de forma que se reducen las derivaciones de analíticas a laboratorios externos. Lo que se puede poner en valor aquí es, desaparece casi por completo el trabajo manual para los flujos que hay en los diferentes idas y venidas de los tubos, de las muestras, de las determinaciones, para estar todo robotizado, lo cual le genera una seguridad al resultado final, que es lo que verdaderamente nos importa. A los miles y miles de tubos que se analizan en cada día, son multitudes, ya digo, se cuentan por miles, generar esta seguridad lo que hace es tener un diagnóstico más preciso y también más rápido. Y además de todo, decir que no es el único laboratorio, estamos renovando la tecnología de todos los laboratorios de Castilla-La Mancha, de todas las áreas sanitarias. Son mejoras tecnológicas que permitirán, además, que cualquier paciente, independientemente del tamaño de su hospital de referencia, tenga la misma rapidez en el acceso a las pruebas, con la misma fiabilidad en los resultados. Se invierten casi 44 millones de euros a lo largo de la presente legislatura en la mejora de los centros educativos en la provincia de Guadalajara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guapa? ¿Todo bien? Se pretende así impulsar la digitalización y las infraestructuras educativas en esta provincia. Nosotros, desde luego, hoy venimos a constatar realidades, realidades que hoy podemos ver y visualizar, y que se materializan no solamente en Yunquera, sino en toda la provincia de Guadalajara. Han sido 44 millones los destinados en toda la provincia para las cuestiones relacionadas con la modernización de los centros educativos. Me estoy refiriendo no solamente a las infraestructuras, sino también a ese plan de digitalización que para nosotros es importante y que supone un revulsivo en materia educativa. 34 millones son los destinados para cuestiones relacionadas con infraestructura y 10 millones para la digitalización con más de 15.100 dispositivos informáticos. La consejera ha recordado las inversiones referentes a su departamento que se han realizado en la provincia en estos últimos cuatro años. En este sentido, ha subrayado que se han destinado más de 2,2 millones de euros para la realización de obras, dotación de material informático, deportivo y digital, entre otros. Han sido, desde luego, un esfuerzo que económicamente se traduce en unas cantidades, creo, desorbitantes. En el caso de Yunquera, de Henares, han sido más de 2.200.000 euros lo que hemos invertido en esta legislatura, en esta localidad de Guadalajara. Concretamente, en este centro en el que nos encontramos ahora mismo, estas instalaciones que estamos viendo, la ampliación de estas instalaciones, han sido de más de 900.000 euros, que si le sumamos al conjunto de los demás libramientos que les hemos hecho para cuestiones relacionadas con otras, como por ejemplo, material bibliográfico, deportivo, instalaciones fotovoltaicas, etc., suben a 1.200.000 euros. Pero también ha pasado lo mismo con el CEIP, en donde hemos hecho una inversión, yo creo que histórica en esta localidad. Si me permitís, 460.000 euros es el coste de ese gimnasio que ahora mismo está terminándose de construir y que probablemente en dos meses podremos ver la luz. Quizá para finales de este curso podamos hacer allí la graduación de fin de curso de sexto, querido director. Y si no, en cualquier caso, desde luego, sí que será una realidad ya para el curso 23-24. Carmen Picazo ha sido muy contundente respecto al caso mediador, la trama de tráfico de influencias en la que presuntamente han participado numerosos diputados nacionales del PSOE. Es repugnante que diputados del PSOE estén implicados en un escándalo de tráfico de influencias. Ahora sabemos que cuando todos sufríamos las restricciones por el COVID, cuando nuestros hijos no podían salir ni a jugar a los parques infantiles, pues estos diputados se pegaban unas cuerdas tremendas y pasteleaban presuntamente en favores de las administraciones con empresarios. Y lo digo claramente, a los españoles esto nos da asco. Estamos ante un escándalo y los españoles se merecen saber qué diputados del Congreso están implicados en este escándalo. Precisamente hace tres días Ciudadanos tomó la iniciativa en el Congreso de los Diputados y solicitó la puesta en marcha inmediata de una comisión de investigación para esclarecer este escándalo. El asunto es suficientemente grave como para que se celebre una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y eso es lo que ha solicitado Ciudadanos. Desde los grupos municipales de Ciudadanos, precisamente también, vamos a instar al resto de partidos a que se sumen a esta iniciativa que hemos pedido los liberales. Porque esta no es una cuestión de partidos, esta no es una cuestión de ideologías. La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado lo que denominan operación de maquillaje con los datos de las listas de esperas sanitarias en la región. Han dado la orden por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para que esas citas que no se dan, que ya son más de 90 días de espera, se metan en un cajón. Esta es la solución que el Gobierno de Paje ha puesto a las largas listas de espera que sufren los pacientes de Castilla-La Mancha. Somos la región con las esperas más largas de toda España. Hoy ya son más de 87.000 pacientes de Castilla-La Mancha que esperan más de 90 días para una cita con un especialista, más de seis meses para una operación quirúrgica. Hace unos días conocíamos denuncias personales anónimas de Ciudadanos de Castilla-La Mancha que denunciaban cómo se les está dando citas para una especialidad para noviembre del año 2024. Por su parte, el candidato por el PP en Talavera de la Reina ha hablado de su proyecto para la ciudad de la cerámica en torno a la sanidad. Talavera de la Reina necesita más inversiones para sanidad. Y lo que no puede ser es que la señora García esté callada, en silencio, ante lo que están sufriendo nuestros vecinos, nuestra comarca histórica. Y aquí el Partido Popular va a trabajar para revertir esta situación. En un mundo donde lo sostenible es esencial, aparecen en el mercado las tintas ecológicas. Son aquellas que buscan el mínimo impacto sobre el planeta. No se componen de químicos o barnices y están fabricadas a base de materias primas de origen orgánico. Los equipos de tones llevan un bote de residuos que generan el propio equipo, que eso es contaminante, aparte de no hablar ya de otra serie de cosas que llevan, que también no son muy recomendables. En la actualidad ya hay una gran variedad de este tipo de tintas, en cuya fabricación se emplea desde el agua a diferentes compuestos vegetales e incluso el látex. El equipo de tinta, pues conseguimos con él que son equipos más sostenibles, no contaminan, no transmiten suciedad de ningún tipo y un ahorro energético de casi un 90% de energía. Ahorro energético y respiro para un medio ambiente que no tenemos que dejar en el olvido. Se ha inaugurado la Sala Alberto Sánchez, donde se puede disfrutar de la primera gran exposición permanente sobre la obra de este genial artista. No será la única apuesta que haremos por el arte moderno, por el arte contemporáneo y tenéis que saber también que estamos ya preparando para finales de marzo, una exposición también de arte moderno con 90 obras que provienen de ese mismo Museo de Arte Contemporáneo de Toledo. En este momento algunas de ellas ya se están restaurando para poder ser expuesta y que será en el Museo de Santa Cruz, donde 90 obras de autores tan importantes como Rafael Canogar, que tendrá su espacio específico dentro de Toledo, sabéis que ya lo estamos preparando, pero que tiene también una serie de obras en el Museo de Santa Cruz, por supuesto Alberto Sánchez, también dos litografías de Miró, Benjamín Valencia, Amalia Ávila y algunos otros que corresponden y que son autores que van desde finales del siglo XIX hasta los años 70. Por supuesto también algunos que todavía permanecen vivos, como son nuestros pintores y nuestros artistas de Tolmo. La consejera ha señalado que esta muestra se va a complementar con otra exposición temporal en el Museo de Santa Cruz con las piezas más significativas del antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Toledo. Traemos a la ciudad de Toledo, traemos a la capital de Castilla-La Mancha y traemos también a Castilla-La Mancha una exposición que va a ser la primera exposición permanente de un artista del galado de la importancia de Alberto Sánchez. Esta sala de Alberto Sánchez era, si me lo permitís, casi una deuda histórica que tenía la comunidad autónoma con un autor de este galado internacional, con un autor de las vanguardias del siglo XX, que desde luego, como ningún otro, supo ver y combinar esa riqueza vanguardista de las formas, de los volúmenes. ¡Gracias! ¡Gracias!